Y volviendo en tus manos Y en mi amor, en mi mujer, en mi mujer, en mi mujer, en mi mujer Te miro canciones de 440 Y en mi amor, en mi mujer, en mi mujer Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No me importa que diga el destino Que mi corazón está colgando en tus manos Así que no me dejé caer Juntos, colgando en tus manos